Música El mundo nos quiere, nos quiere y me quiere A mi toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así, ah, ya Y se baila así, ah Y se baila así, ah Y se Esquina a esquina Ahí nos vamos, el mundo es grande Pero lo tengo en mis manos, estoy muy duro Sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando y Se seguimos rompiendo aquí Esta pieza no tiene fin Botella para arriba, sí Estamos rompiendo, bailando y yo sigo aquí Se seguimos rompiendo aquí Esta pieza no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah Sí, yeah, yeah